El Zenit te lo hace, yo no soy un puto flamenco como el Jace Yo te destrozo con mi rima, mira primo, a mi no me timas con esas mierdas tuyas de primas Yo bebo cerveza porque luego se me tira la cabeza Soy un chaval de 17 años que estoy aquí para haceros daño Porque os jode que rime, mas te joderá que te pinte un poquito de rímel Eres un puto flamenquero y no me cago de ti porque seas un puto quinquillero Porque tengo que demostrarte mi respeto de primeras, no eres nada, no te conozco No se si te lo mereces, somos superficiales y tu pie es el niño a ver si creces Por eso te comerás mis heces Orcasitas es un barrio peligroso pocas veces Te encuentras con algún famoso, es un barrio obrero En donde las casas todavía tienen puchero Orcasitas está en Trujera y Villaverde Y es donde le faltan grandes aceras y paseos verdes Orcasitas es mi barrio, es mi motivación Por eso a Orcasitas le dedico esta canción Porque somos todos como una pequeña nación Aquí hay demasiados personajes peligrosos En mi barrio son todos realmente famosos La policía va detrás de ellos Como en la vieja era, con las lecheras Haciendo ruedas a la rinfe de mi barrio No te puedes acercar Y tú atrévete, ven, te cagarás Aquí la gente es gente humilde Hay niñatos como en todos los lados Boqueros, motivos de mi despase Los que empiezan con la coca terminan fumando base Son traiciones que tanto le ames como le odies Que solo tienes 20 años, pero es toda una vida Y haciendo rap te miren raro si eres creativo O estás interesado en la política, chaval El rap es denuncia social Hace poco yo estaba en mi casa y era de noche Se escuchó como derrapaban con de rose A Orcasitas lo llaman el barrio sin ley Porque parece que no tenemos rey Aquí los chavales ya no juegan al GTA Con la play lo hacen más real Orcasitas es mi barrio, es mi motivación Y por eso a Orcasitas le dedico esta canción Porque somos todos como una pequeña nación Nada tiene sentido y aún así se lo buscamos Siendo fuerte Orcasitas te hace daño Señora que no me mire así Es un porro, no es heroína Es usted la que tiene la discografía entera de Sabina Tal vez el problema sea Que al borracho de su marido No se le empina, no se imagina Lo que su niña trajina El hijo de la vecina le vende cocaína Cristina se pone fina La llaman la gallina Porque va vendiendo pollo Y usted pensando que es harina Cenicero 2008 Hace 126 estudios Vallecas City Y Gracias por ver el video.